¿Me escuchas? ¿Se congeló? Yo sí te escucho. ¿Listo? Ok, 3, 2, 1. Listo, listo. Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos, y en línea telefónica y también por Zoom, tenemos al doctor Simón Paz Ivanov, él es médico cirujano de la Escuela Razzetti en la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en urología, y lo he llamado para hablar de la próstata, de ese dolor en la cabeza de los hombres después de los 40 años, ¿verdad? 45. Bienvenido, Simón. Gracias por atendernos. Buenos días. Carolina, muchísimas gracias y buenos días a todos. Sí, efectivamente, la próstata es uno de los temas tabú y de mayor preocupación para todos los hombres que se acercan a esa edad, 40, 45 años. Popularmente, entre los amigos se dice que, oye, ya te está llegando el momento de visitar al urologo, y quizás genera cierto nerviosismo por lo desconocido y porque ya se crea, empieza un hábito que, bueno, va a ser a lo largo de los años, por lo menos hasta los 80, 85 años, quizás más adelante. Claro, fíjate que este hábito, nosotras lo tenemos con la mamografía. Y yo no te puedo decir que la mamografía es algo agradable, la mamografía más bien es muy desagradable, pero es una cosa que te puede detectar temprano una lesión y detener a tiempo un cáncer incipiente. Igual sucede con la próstata. Y claro, los hombres tienen terror al examen de la próstata porque es todavía más desagradable que una mamografía, es verdad, pero puede salvarlos de muchas cosas en el futuro. Ahora, ¿por qué la próstata echa tanta broma? Mira, la próstata echa broma por dos razones, o vamos a dividirlo así. Existen dos grupos o tres grandes grupos de enfermedades de la próstata. En primer lugar, el carcinoma de próstata, que es el más temido por nosotros los hombres. Pero en segundo lugar, o el otro grupo, es el crecimiento prostático benigno. Y el crecimiento prostático benigno es una condición que no podemos evitar porque es propio de la edad. Así como nos salen canas o nos salen arrugas, bueno, la próstata también empieza a cambiar con los años. Eso es lo que llaman hiperplasia. Es hiperplasia, correcto. ¿Qué sucede? La próstata empieza a crecer de tamaño y al encontrarse la próstata o esta glándula entre la vejiga y la uretra, entonces cualquier afección en cuanto a su tamaño va a afectar la forma en como el hombre orina. ¿Y cómo se ve reflejado esto? El hombre va a orinar muchas veces o muy seguido y pocas cantidades, se va a parar en las noches, va a tener sensación de que no terminase de orinar y el peor de los casos, que no logre orinar en absoluto y exista lo que se conoce como una retención aguda de orina, que el paciente se tranque. Correcto, que es una verdadera emergencia porque es muy desagradable. Claro, pero no es maligna, la hiperplasia no es maligna, no es fastidiosa. El lado contrario, el cáncer, a pesar de que la palabra es muy fea y que alarma a la población, no da síntomas y ese es el gran problema del cáncer. Y por eso tenemos que vigilarlo y examinarnos periódicamente una vez al año porque podemos detectar una enfermedad en un estadio inicial que no da síntomas y podemos tratarlo y curarlo. En cambio, un cáncer en un estadio muy avanzado que sí da síntomas, ya probablemente no pueda ser tratado ni curado. Ahora, ¿el examen es tacto y eco? O sea, ¿cómo es el examen hoy en día? En el siglo XXI. Mira, efectivamente, en el siglo XXI, mucha gente quiere huir a la visita del urólogo por el examen. Por el tacto. Por el tacto. Existen dos elementos principales para poder sospechar que ahí algo está pasando. Uno es el examen de sangre, que es el antígeno prostático. Es una molécula que produce la glándula prostática y que no lo produce ningún otro elemento del organismo, ningún otro órgano. Y por lo tanto, cualquier alteración en el antígeno pudiese despertarnos cierta alarma o cierta sospecha. Pero esto hay que tomar en cuenta que no es como, por ejemplo, cuando uno se hace un laboratorio de un examen de azúcar, que el azúcar te dice, ¿está alta o no está alta? O es de embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Aquí un antígeno alto hay que saberlo interpretar por un médico urólogo porque existen varios factores que hacen que el antígeno se eleve. Esos factores me los vas a nombrar cuando regresemos a esta pausa. Vamos a identificar el circuito. Ya regresamos con el doctor Simón Paz Ivanov. Chévere. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el doctor Simón Paz Ivanov, médico urólogo, sobre ese dolor de cabeza que tienen los hombres, que es la próstata. Ok, me estás hablando del antígeno prostático y cómo interpretar un examen con los resultados de un antígeno prostático. Porque te dicen muchas veces que un antígeno prostático alto puede ser indicativo de que hay un cáncer y resulta que eso no es así. Y puede haber cáncer con antígeno prostático normal. ¿Es cierto eso? Es correcto. Ajá, cuéntame, cuéntame. Por eso, la gente se asusta o se alarma al ver un antígeno alto porque ven el resultado del laboratorio, los valores de referencia, oye, está alto, me voy a morir, tengo un cáncer. Y no es así. Existen varios factores que hacen que el antígeno se eleve, entre ellos procesos inflamatorios. En segundo lugar, que la próstata está recrecida y al haber más próstata va a haber más antígeno que producir porque la próstata es más grande o tiene un mayor volumen. Entonces, por supuesto, hay que correlacionar la clínica del paciente, el interrogatorio, con el examen físico y por eso no existe un método todavía que solo cumpla con hacer el examen de sangre. Y ya tenemos que correlacionar el resultado de sangre con el examen de la próstata. En el examen de la próstata vamos a evaluar el tamaño de la glándula, si existe alguna irregularidad o nódulo o induración que muchas veces puede existir un antígeno normal y un nódulo palpable. Y por eso los dos métodos van de la mano para poder llegar a un diagnóstico. No queremos pasar por alto o es impermisible ver un paciente que tenga un antígeno elevado o un antígeno normal y hayamos pasado por alto un nódulo. Ya, pero tú estás trabajando ahorita con una técnica muy nueva que se llama biopsia por fusión. ¿Tú puedes explicarle a nuestros oyentes qué significa la biopsia por fusión? Mira, es bastante interesante este tema porque tradicionalmente todo paciente que tuviese un antígeno alterado y un nódulo palpable teníamos que hacerle una biopsia prostática directa o una técnica tradicional en la cual se hace una biopsia, se toman 12 fragmentos del lado izquierdo y derecho de la próstata, pero que es igual o estandarizado para cualquier persona. Es decir, la misma biopsia va a ser para Pedro, que para Carlos, que para Juan. En la modernidad de nuestros tiempos, ahora todo paciente que tenga la sospecha de un cáncer de próstata, le realizamos un estudio de imagen que es una resonancia magnética de pelvis, que se llama resonancia magnética multiparamétrica, en donde obtenemos información importante como el tamaño de la próstata, si existen áreas sospechosas o con lesiones y esas áreas se clasifican o tienen una escala de clasificación de que va del 1 al 5 y que nos va a decir, mientras más cercano a 5 es probablemente maligno esa área y mientras sea 1 o 2 es una lesión que sea probablemente benigna o que no exista lesión. Y nos dice la ubicación con respecto al resto de la glándula. Entonces, ¿qué sucede? Esta información que nos brinda la resonancia magnética, la utilizamos y generamos un modelo tridimensional que nos permite dirigir una muestra, vamos a decirlo así, hecha la medida para cada paciente, donde por un eje de coordenadas, como si fuese un GPS, llevamos la aguja al sitio preciso para tomar las muestras y así disminuimos las tasas de falsos negativos o de que un paciente que pueda tener una lesión y en una biopsia tradicional la lesión podía pasarle o la aguja que va a tomar la muestra le pasaba para un lado y podríamos tener una falsa tranquilidad, pero el paciente tenga una lesión verdaderamente. Otro aspecto que te iba a comentar es que las biopsias tradicionales, esta biopsia nueva, se hace por otra vía de abordaje que no es a través del recto, que eso ya es un beneficio muy importante porque primero, por supuesto, quitamos todo lo que es el desagrado para el hombre de utilizar el recto como vía de acceso, que es un área vulnerable, y que en segundo lugar, el recto es un área séptica y al poner en comunicación el recto con la vía urinaria, al realizar una biopsia, tenemos riesgos de hacer sepsis. Ahora no, ahora evitamos esa vía y entonces es mucho más cómodo para el paciente y más beneficioso. Simón, se nos acaba el tiempo. ¿Tus redes sociales, cómo se comunica la gente contigo? Mira, mis redes sociales es arroba doctor paz Ivanov. Y doctor escrito completo, no abreviado. No, doctor DR, correcto. DR paz Ivanov, con 266 ambas veces. Ambas veces, correcto. Y mis teléfonos 0424-267-4685 y de la consulta 574-6954. Todo esto va a estar en mi página, en mi canal de YouTube, así que si ustedes no lo pudieron anotar, no se preocupen, porque esta entrevista va a estar colgada en mi canal de YouTube. Gracias, Simón, por habernos atendido en la mañana de hoy. Carolina, mil gracias a ti y un gran saludo para todos. Igual para ti. Les pedimos al doctor Simón Paz Ivanov. Identificamos el circuito. Ya venimos. Buenos días.